Muy buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro evento, así que pido su atención, por favor, desde el lugar en donde están, por favor, toda su atención. Este es un día muy importante para la evolución de la unidad de alimentos del Grupo Vila Seca y por eso están todos ustedes invitados. Bienvenidos formalmente a los representantes de las entidades de gobierno, bienvenidos a nuestros clientes, proveedores, amigos de la prensa, invitados especiales. Todos ustedes son parte importante y fundamental de nuestra cadena de valor. Esta es una empresa que tiene más de 50 años con presencia en nuestro país. Actualmente le da trabajo a más de 1.300 familias. Nuestros productos están en más de 3 millones de hogares en el Ecuador anualmente y en más de 43 países. Y hoy está dando un salto importante. Hoy vamos a hacer los partes de cómo vamos a enfrentar el futuro. Este futuro del cual ustedes, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, somos dueños. Quiero iniciar este evento presentándoles un video en donde ha sido realizado por colaboradores nuestros también, en donde nos invita a enfrentar el futuro de una forma con mucha inspiración. Así que, por favor, rueda de video. ¿Qué va a pasar? Nunca antes nos habíamos hecho esta pregunta. Tantas veces. Todos juntos. Una pregunta cargada de incertidumbre y miedo al futuro. Nosotros creemos que la pregunta no es ¿qué va a pasar? Sino ¿qué voy a hacer yo que pase? Y nos pusimos la meta de demostrarlo. Unimos a nuestro equipo y les preguntamos ¿quién ha marcado tu vida y dejado un legado? Este es el legado que has dejado en mí. Que lo más importante de la vida son las personas. Cambiaste la vida de miles de familias, de agricultores. Recuerdo tanto que cuando iba al campo y veía a todas esas familias con esa mirada de agradecimiento, viviendo una vida hermosa y distinta a la de antes. Esa vida que están teniendo ahora es gracias a ti. Has dejado en mí el legado de tu forma de vivir la vida, de afrontarla, de superarla. Supiste orientarme, me aconsejaste y apostaste por mí. En los momentos difíciles aparece la rafa con los abrazos que son inigualables en el mundo, que te reconfortan y te llenan de energía. Dentro de las cosas positivas que tú has dejado a mí, es ser entregado. Y a pesar de que tienes miedo, vas y vas con todo. Tú y yo sabíamos que si nos contagiábamos y pasaba algo negativo, ¿qué íbamos a hacer? Y aún así seguiste, sin miedo. Tú eres un héroe, Carlos. Todas esas personas que estuvieron en esos momentos difíciles están de recorrer con gratitud. Gracias Armando por el legado que has dejado en mí y que he cosechado en todo este tiempo. Cuando tú llegas, el lugar se ilumina. Porque siempre buscas la unión. Y por haberme enseñado a través de los detalles. La mejor forma de hacer las cosas. Tu valentía, tu convicción y las ganas de coger una moto. Y sin importar lo que la gente diga, lo que la gente crea de ti. Coger esas semillas y lanzarlas en un terreno donde te habían dicho muchas ocasiones que no iba a germinar absolutamente nada. Probar que tu sueño iba más allá que las convicciones de los demás, que las ideas de los demás. Y permitirte que eso genere hoy un gran resultado. Te agradecemos muchísimo y de todo corazón porque eso es lo que hacen los soñadores. Hacen que las cosas pasen. ¿Sigues preocupado por el futuro o lo vas a crear tú? Sin tu semilla, no habrá cosecha. Escribe el legado que vas a dejar en siembratusemilla.com Semillas de un gran legado Gran mensaje. Inspirador. Definitivamente, la mejor cosecha que puede tener el ser humano. La cosecha más poderosa es cuando cosechamos un legado. Y si no sembramos una semilla, no habrá cosecha. Por eso este es un video en donde nos invita a ser los creadores del futuro. Cosechando y sembrando nuestra semilla. Con este mensaje inspirador yo quiero darle paso a una mujer. Tiene muchas características. Pero su liderazgo, su fortaleza, su alma pionera Hace que de alguna forma todos dentro de la empresa Se sientan felices con su presencia. Hace más de un año Asumió el desafío de ser la presidenta ejecutiva De la unidad de alimentos del Grupo Vila Seca. La recibimos con fuertes aplausos. Andrea Kowroski Buenos días, muchas gracias a todos por venir. Mi nombre es Carolina Kowroski, yo soy brasileña. Ustedes no van a poder identificar porque tengo un acento perfecto guayaco. Yo agradezco a quien se movilizó Y también a las personas que tenemos en la live. Realmente es un honor. Este es un día súper especial. Yo dije que soy brasileña, pero ecuatoriana por el corazón. Opción y opción. Mi hija nació acá y eso cambió la vida de nuestra familia. Y tuvo la gran suerte, creo que cuando hacemos las cosas para el bien tenemos suerte, ¿no? Tuvo la gran suerte de ser invitada para ser parte del Grupo Vila Seca. Y hoy, un año después, casi un año después, hablar de Sembra. Pero no quería hacer una presentación de diapositivas aburridas. Quería contarles una historia. Y para ponerlos en el senso de esta historia Empezar por un video que va a dar paso por la historia que voy a contar. Podéis ponerlo por favor. ¡Gracias! 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 Veconsa. Veconsa llega en Viadaule para exportar plátano, para procesar plátano congelado a través de una asociación con grandes clientes de Estados Unidos y pasamos muy rápidamente a ser el más grande exportador de plátano del mundo, congelado. El proceso IQF pasó a ser nuestro principal motor de desarrollo y la necesidad de estar conectado con el campo se quedó cada vez más evidente y hace 20 años promovemos programas de pro plátano y pro gandúr para fomentar la agricultura familiar y tener nuestra cadena de valor totalmente comprometida con nuestro proceso. Pero necesitábamos ir más allá y llega el año 2000 cuando abrimos nuestras unidades distribuidoras que quizá la gran mayoría las conozca, Ameri Foods, nuestra unidad exportadora y Tropical Alimentos, la compañía que distribuye nuestras marcas en Ecuador. Y pasamos a conquistar nuevos hogares hasta los 3 millones que bien mencionó Carlos. Facundo pasa a ser esa marca afectiva y Tiberias también y de hecho para entretenirlos un poco conseguimos unos comerciales vintage que quizá acá solo tiene gente muy, muy jovencita, ¿no? Solo para recordar de este pasado de nuestros padres y abuelos. Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Hecho con leche fresca y pulpa de fruta natural Chiberia, inspirados en la naturaleza Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Hecho con leche fresca y pulpa de fruta natural Chiberia, inspirados en la naturaleza Tan fácil como un, dos, tres, Facundo alegra la fiesta ¡Pan de yuca! ¡Qué rico! Deja que los expertos te armen la fiesta ¡Pan de yuca, Facundo! No, no, solo un Llegamos con nuestros productos a casi 3 millones de hogares ecuatorianos Y Ameri Foods, responsable por llevar nuestros productos cosechados desde Ecuador Procesados desde Ecuador para el mundo Empieza también a poner nuestra cara afuera Facundo es nuestra marca más presente Pero llegamos inicialmente al exportador a través de nuestros clientes Que seguramente nos acompañan en la live A través de asociaciones directas Y siendo como el exportador o el proveedor confiable que les necesitan Para poder brandear sus marcas Hoy somos proveedores de grandes marcas como Costco, como King's Crown, como Goya Y eso seguramente es motivo de mucho honor Pero fuimos más allá Vendimos chocs que en nuestro paleto de banana en Japón En una lengua que básicamente creo que nadie sabe hablar No fuimos a Europa, a Estados Unidos Y hoy 56% de nuestra venta es hecha para el exterior Y llegamos hasta 43 países y 105 diferentes puertos con nuestros productos Y ganamos por varios años como exportador de destaque de productos no tradicionales Pero no fueron solo tiempos de bonanza Pasamos siempre por muchas dificultades Esta es una compañía y nosotros sabemos como país Como país, no las dificultades que pasamos Y quería traer Que las dificultades estuvieron siempre en nuestra historia Pero en los últimos cinco años pareciera que era un testeo de fuerza Y quería traer un compendio de lo que fue en los últimos cinco años Para la unidad de alimentos en especial ¡Gracias! 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 Podríamos decir que la fuerza de una compañía está en sus activos, en sus máquinas O en sus clientes, en sus clientes, en sus clientes, en sus clientes, en sus clientes Pero en verdad lo que creemos es que la fuerza y la gran diferencial de una compañía es su gente La gente que hizo la planta de Dowley após esta explosión, que gracias a Dios no nos llevó ninguna vida Volver a operar 50% luego en el mes siguiente y al 100% dos meses después La gente que hizo la planta de Babaoyo hacer una cosecha cuatro meses después de la inundación Y conseguir procesar concentrados, porque acá hacemos la jalea de Tiberia Un mes, solo un mes después de estar bajo agua Y acá encontramos algunas culebras de más de un metro, solo para que después de la inundación No era solo la agua, era también peligrosa La gente que cuando salió la emergencia sanitaria del COVID y acá contó una anécdota Habíamos pasado como exportadores, tenemos protocolos muy rígidos, ¿no? Somos fiscalizados, tenemos sellos de calidad muy altos para garantizar porque exportamos alimentos Y cuando, antes mismo de levantarse protocolos localmente por el gobierno Nosotros ya teníamos que levantar nuestro protocolo con la experiencia que habíamos dos años antes por SARS Y esas dos semanas nos garantizaron, está siempre adelante en discusiones súper importantes Porque no paramos un solo día de operar Y no operamos a medias nunca Nuestra planta nunca estuvo en menos de 95% de procesamiento Pasamos por el COVID gracias a la valentía de nuestro equipo Que seguió, esa es una foto de una percha Un día después de decretada la emergencia Que no había un solo yogur o una conserva Y nosotros seguimos sufriendo el Ecuador sin parar El equipo de la calle estuvo en la calle hasta el final Hasta que las tiendas de barrio se cerraron Y cuando se cerraron, pusimos una tienda online Con mucho orgullo digo, no fue Nestlé, no fue Coca-Cola La primera compañía que puso una tienda online Fue Facundo y Chiberia, fue Sembra Y servimos en dos semanas más de 5.000 hogares ecuatorianos Y aquellas personas que deberían estar vendiendo tienda a tienda Pasaron a vender puerta a puerta Nuestro equipo de calidad, durante la pandemia Nunca retrasamos ningún impuesto, ningún suelo, ninguna obligación Hicimos todo eso porque la gente siguió trabajando todos los días Con la pasión de que yo no sé qué es Pero dije para ustedes que estoy a menos de un año en el grupo Pero de alguna forma el B de Vilaseca ingresa en el corazón Y nosotros nos vamos con la valentía No es coincidencia, ¿no? B de Vilaseca y B de Valente Es B, ¿sabes? Y nos pusimos adelante para salir de la pandemia, creo yo Más fortalecidos de que ingresamos en ella Todavía estamos en pandemia, ¿no? Ese es el equipo de liderazgo que estuvo adelante de la gente Y yo puse eso acá Yo hice un Google de liderazgo en la pandemia Porque obviamente todos ustedes líderes saben O cuánto tuvimos que decidir sobre la marcha, ¿no? Cuántas cosas tuvimos que decidir sin saber Cuántas cosas fueron imponderables Y así pasó a ser nuestro universo imponderable Nuestro universo sin precedentes Pero realmente creemos que la valentía nos hace diferentes Acá conto solamente una historia también muy rápida Cuando yo me iba a ver con Sadauli No había nadie, absolutamente nadie en la calle Esa es una foto de la avenida San Borondón Inicio de abril Y yo me preguntaba si deberíamos seguir Yo me preguntaba si realmente estábamos haciendo el correcto Obviamente que cuando me vestí para salir Mi marido me preguntó ¿Qué estás haciendo? Tenemos dos hijos chiquitos ¿Pero qué estás haciendo al trabajo? Pero yo tengo que estar ya, ¿no? No puedo pedir que la gente trabaje y yo no esté Y me fui Y cuando llegué la felicidad, los ojos De felicidad de las personas a me ver, ¿eh? Me llenó de energía Para saber que estábamos haciendo el correcto Y paro para hablar con un de nuestros trabajadores De la línea de CUF que estaba así Y pregunté, ¿qué tienes? ¿Cómo estás? Ingeniera Tengo miedo Y yo le dije Yo también Yo también tengo Pero tenemos que seguir Y él me dijo una frase Que hizo todo el sentido Y creo que es una de las responsabilidades De estarmos hoy acá Él dijo, yo sé No es solo por nosotros Cuando paramos Son 40 toneladas de fruta Que botamos en cada una de nuestras plantas procesadoras Son 40 mil litros de leche A cada día Es la gente que necesita De nuestro producto No es solo por nosotros Es para una cadena de valor muy amplia Los agricultores que sembraron Y que necesitan procesar Las personas que necesitan comer Y este valor Esta conexión Se quedó evidente Y también su valentía Y su fuerza Dije Más que nada Ponemos la margarita Y vamos adelante Y seguimos Seguimos bajo muchas dificultades Pero hoy estamos acá Para celebrar Que mismo bajo De todas las dificultades Creemos que vamos a salir adelante Y creemos Que debemos compartir Buenas noticias Y esa buena noticia Es hablar Que todas las compañías Tiberia Babaoyo Reconza Babaoyo Verdad Pero antes de eco vegetal Tropical Alimentos Ameri Foods Reconza Agrooficial Se consolidan bajo un solo nombre Sembra Que nos representa Por esta pasión Por sembrar Y cosechar legados Sembra Es la marca Que representa Que somos semillas De este gran legado Que recibimos De Don Juan José Cuando sembró su semilla Que hoy vive En nuestros corazones Que sembremos En más otros corazones Y hagamos de esta compañía Todavía más grande Aún más grande Perdón Nuestra esencia Viene de tres pilares Que están muy reflejados Creo que no necesito explicarlos Porque ellos están vívidos En nuestra historia La alma pionera De hacer las cosas diferentes O hacer que las cosas pasen La cadena de valor Y la responsabilidad Con todos que la integran Y la última palabra Que es esencial Para un negocio Que quiere ser Un negocio que perdure Durante el tiempo La sostenibilidad Creo que el COVID Viene para decir Paren Reflejen Reflejen El impacto que tienen Y nosotros somos 100% comprometidos Con la circularidad De nuestra cadena Y ahí que vamos a apuntar Para el futuro Sostenibilidad Siempre fue una cosa Que hicimos por convicción Pero ahora vamos a decir De forma convicta Y también estratégica Cosechando legados Es nuestro propósito Seguir en ese movimiento De sembrar Y cosechar Y sembrar Nos representa Como esta palabra Haciendo esta transformación Sutil Pero muy poderosa Y ahora que ustedes Entienden por qué La B grande Por la B pequeña Yo siempre confundo O es B pequeña Por B grande Ustedes entienden Para representar El B de Vila Seca Que está siempre Y siempre estará En nuestros coraciones La unidad de alimentos La unidad de alimentos Que es la hija más chiquita La más La última Las últimas compañías A ser criadas En el grupo Vila Seca Se compromete Con las nuevas generaciones Y sembrar acciones Para cosechar legados Y seguir pendurando Pero para compartirles Y recibir un negocio Sustenable A largo del tiempo No pensando solo Dentro de casa Hoy somos certificados Por varias entidades Tenemos FSC 22.000 Tenemos Fairtrade Que ya demuestran Nuestra preocupación Que ya existía Con la sostenibilidad Pero ahora de hacerlo De una forma Aún más impactante Y más estratégica Y nuestra misión Como una compañía De alimentos Hay una gran demanda Por productos naturales Y saludables Y nuestra misión Es que ese producto Llegue de la mejor forma Todo el tiempo De una forma accesible Para quien elige Comer de forma natural De atrás de nuestros productos Hay naturaleza Sabor Y salud Y de ahí vamos Sembrando No hay calorías vazias A partir de nuestros productos Y eso prevé Una serie de reformulaciones Hablar eso puede parecer sencillo Pero para ti vería decir Sin conservantes 100% sin conservantes 100% sin colorantes Y Saborizantes artificiales Nos costó muchos meses De pesquisa Mucha innovación Para poderlo hacerlo bien ¿Sí? Y ese es nuestro compromiso Con toda nuestra línea De productos Y nuestra promesa de marca Es sembrar todo día El bienestar de las familias Aproximando la red Del natural El natural será cada día Más accesible Y seguramente cosecharemos legados A partir de esta opción interna El futuro que soñamos Vamos para el mundo Hoy prioritariamente Estamos en Ecuador Llegamos a 43 puertos Pero 95% De nuestras exportaciones Están en Estados Unidos Vamos para más lugares del mundo Nuestro paleto de banano congelado Con cobertura de chocolate Es nuestro producto estrella Ya estamos en más de 20.000 puntos de ventas En Estados Unidos A partir de la adquisición De una compañía americana Llamada Dianas Y por ahí vamos a expandir Para todo el mundo El banano de Ecuador Como un helado 100% natural Y único Va a llegar a muchos más países Seremos la compañía modelo de innovación Y crecimiento en el mercado ecuatoriano Y yo pongo en la afirmación Para que soñemos juntos como equipo Y nos moveremos para una cultura De marcas y de consumidor Y vamos a crecer a través de velocidad Flexibilidad Porque creo que todos estamos en procesos de forecasting ¿No? De planeación 2021 Y hacemos chisme ¿Qué ponemos? ¿Un terremoto? ¿Un COVID? ¿No? ¿Qué intangible ponemos en nuestra planeación 2021? ¿No? Porque no hay como predecir el futuro La única cosa que sabemos Es que el cambio y la flexibilidad Y la cintura Como dicen en Brasil La cintura es necesaria para seguir adelante Entonces, flexibilidad Orientación al consumidor Hace que, por ejemplo Tiberias sea la marca que más crece En el mercado ecuatoriano este año Porque rápidamente cambiamos Nuestro modelo de empaques Para aquello que el consumidor quería ¿Sí? Salieron los empaques individuales Para empaques grandes Y nosotros pudimos atender al trade de forma rápida Y a través de nuestro crecimiento Vamos a cortar fronteras Acercarnos de nuestro consumidor Que elige productos naturales Y con responsabilidad Hoy siembro Hoy siembro Mañana concecho Ese es nuestro hito Y esto es sembra Muchas gracias por conocer nuestro nacimiento Muchas gracias por acompañar esta transformación De verdad No es una transformación Es simplemente una develación De una cultura Que ya estaba y ya vivía Permeada en nuestra compañía Y que ahora tiene un nombre Un único apellido Para unir todas nuestras plantas De todos nuestros productos Y seguramente será honra De todo ecuatoriano hacia el futuro Como sembra Nacemos como ya La compañía top 20 En alimentos del país Y como la compañía 134 Del país En ranking Por facturación Y queremos ir mucho más allá Y espero que ustedes todos Que estuvieron hoy con nosotros Stakeholders Equipos Clientes El equipo de prensa Todo el equipo De nuestros proveedores Que nos ayuden A cosechar estos legados Porque siempre Cuando una compañía crece Nos enorgullece Lleva nuestro país Más allá Y hace que nuestros sueños Se multipliquen juntos Muchas gracias por su presencia Yo voy pasar ahora un video Que resumen Todo Todo el recorrido ¿Qué nos espera en el futuro? De causas y efectos El mundo está hecho Hoy plantas Hoy siembras Mañana cosechas Siembra un gesto Una mirada Descubre lo que es real Siembra acciones con tus manos Y cosecha lo natural Creando nuestro futuro Superando lo diferente Ya no importan las distancias Me reencuentro con mi gente Quiero sentarme a la mesa Y probar todos los sabores Olores Lugares Amores Un mejor mundo para tus hijos Por eso luchas Ese es tu sueño Con tus acciones Crea el futuro De tus acciones Eres el dueño Atrévete a sembrar Semillas que no suman Pierde el miedo a sembrar Semillas que perduren Crescamos al sembrar Semillas en ideas No paremos nunca de sembrar Hagámoslo juntos 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 Todo lo que haces Crea tu futuro Sembra Sembrando acciones Para cosechar legados Bienvenidos a Sembrar Bienvenidos a Sembrar 800 semillas sembradas Porque creemos que Quien hace una compañía Son las personas Y esas personas Están acá Representadas Por la bandera Y esa es la semilla Que yo voy a plantar Que no es la última Pero es un jardín Que parece del tamaño De nuestros sueños Si yo planto Todos el legado El legado de un soñador Juan José Villaseca Sembró tantos corazones Ojalá nosotros Podamos sembrar Tantos corazones O al menos Una décima parte De los corazones Que él sembró Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a Carolina Kowrowski Ahora sí Y a varios eventos hemos estado. Y sí, ahora sí, Carolina Kourosky, la verdad que... Olvidas mi nombre en el tercer día. En el más importante, después de haber estado en varios eventos, pero no importa. Eso es lo que nos hace ser seres humanos, ¿verdad? Y la verdad que la ponencia, la presentación de Carolina, resumen un poco esa evolución de la identidad que ha tenido el grupo Vilaseca, ahora Sembra, ¿verdad? Esa evolución en donde nos invita a todos, a cada uno de nosotros, a ser conscientes de ese rol que tenemos como creadores del futuro. Es decir, que nuestro futuro no depende de adversidades, de circunstancias, no, 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 no. No, depende de nosotros. De que nosotros encontremos las herramientas para poder crearlo. Y eso es un poco el resumen, la esencia de lo que se quiere. El capital más fuerte o más importante que puede tener una empresa está demostrado. Está en los seres humanos. Porque si no hubiera sido por la gente de nuestra compañía, probablemente las adversidades nos hubieran derrotado. Pero no fue así. Nuestra gente supo levantarse y supo seguir adelante y por eso estamos aquí presentes. En este momento, antes de finalizar este evento y poder compartir con la prensa y poder compartir de un cóctel, quiero llamar a nuestro director, a nuestro presidente del directorio del grupo Vilaseca, a Carlos Andrés Piofacén, para que nos dé unas palabras para el brindis. Lo recibimos con fuertes aplausos. Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Sembra es una compañía que une esfuerzos, que trabaja en equipo y que mira al futuro con pasión y muchísimo optimismo. Por un mejor futuro y para que continuemos sembrando legados. Salud. Gracias por las palabras, Carlos Andrés Piofacén, nuestro presidente del directorio. Y con esto los invitamos a todos ustedes para que cosechen legados y que siembren su semilla. siembratusemilla.com está a disposición para que puedan experimentar ustedes en casa y puedan vivir la experiencia de sembrar un legado. Buenos días. Muchas gracias. 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 Gracias.